La mayor parte de la felicidad depende de nuestra disposición, no de nuestras circunstancias. Depende del lugar al que tú quieras llegar, depende del lugar al que tú quieras ir, depende del lugar en el que quieras estar. La felicidad depende de tu disposición, no de tus circunstancias. Recuérdalo bien. Hoy quiero comenzar con esto. El tema del día de hoy es 10 pasos para salir de la depresión. La confianza debe estar puesta siempre en el Señor. La confianza debe estar puesta siempre en el que nos dio la vida. Es muchas veces fácil decirlo de palabra, difícil actuarlo. Pero hoy quiero dejarte un tema que probablemente tú has atravesado, que yo no me había dado cuenta que en algún momento lo he atravesado. Signos de depresión, signos de ansiedad, cosas que se presentan en nuestra vida por exceso de pasado, exceso de futuro. Porque le tememos a lo que puede llegar a pasar cuando nació mi primera hija. En ese momento cambió mi vida. Aunque siempre he dicho que todos los hijos son de Dios y a nosotros nos permite llamarnos padres en esta tierra. Él es el verdadero padre de mis hijas. El día de hoy en la Eucaristía el padre nos decía respecto a la primera lectura. No se te olvide tener confianza. El niño camina porque sabe que su papá está al lado. El bebé avanza porque sabe que su papá está presente. Porque sabe que su papá lo está viendo. Y Dios Padre nos está viendo en todo momento. El Señor es nuestra luz. Debe ser siempre nuestra luz y debe ser nuestra salvación. ¿A quién he de tener? Escucha esta historia. Un grupo de científicos y botánicos se encontraban explorando remotas regiones de los Alpes en busca de nuevas especies de flores. Un día notaron a través de sus viniculares una flor tan rara y tan bella que su valor a la ciencia era incalculable. Sin embargo, la flor se hallaba en lo profundo de una cañada que tenía despeñaderos a ambos lados. Para poseer la flor, alguien tenía que bajar por el despeñadero sostenido de una cuerda. Por allí cerca había un muchacho curioso observando la escena. Los científicos le dijeron que le pagarían bien si se dejaba bajar por el despeñadero para cortar la flor que había en el fondo. El muchacho echó un largo vistazo al profundo y vertiginoso precipicio y dijo, Regreso en un minuto. Al poco rato volvió, seguido de un hombre de pelo canoso. Se acercó al botánico y le dijo, Bajaré por el despeñadero y le extraeré la flor con la condición de que este hombre sostenga la cuerda. Es mi papá. Si alguna otra persona sostiene la cuerda, no me atrevo a ir. Dios nos dé la fe de este joven. ¿Has aprendido a confiar en el Señor de la misma manera que este joven confía en su padre? ¿Estás dispuesto a decir, si mi padre sostiene la cuerda, no temeré? Si Dios sostiene la cuerda, no temeré. Ni en tema de finanzas, ni en tema de cómo administro mi tiempo, ni en tema de cómo educo a mis hijos. Si Dios, si Dios Padre sostiene la cuerda, no temeré. ¿Te atreves con esta fe hablarle así a un mundo rodeado de tantas cosas que nos quieren vender, a las cuales debemos de tener confianza, como el tarot, como magia, como el universo, como los ángeles? ¿Cómo creerle a la lámpara mágica? ¿Qué tan certera es tu fe? Hasta no ver, no creer. Si no veo las manos y los pies de Cristo, no creeré. Si no veo las manos y los pies de Jesús, no creeré. Y este joven dijo, si mi padre sostiene la cuerda, bajaré. El temor se desvanece cuando confiamos en nuestro padre. Es Jesús el que me mantiene firme. No puedes dudarlo. Así que, jóvenes, ¿cómo queremos avanzar muchas veces en el tema de finanzas si traemos arrastrando o traemos tantas cargas dentro de nosotros? El día de ayer, una de la tarde, me tocó ir a terapia en pareja. Marco, la persona con la que estamos trabajando, psicólogo católico, nos decía, los felicito porque no es fácil y sencillo venir a abrir las cosas que traen cargando desde que fueron concebidos. Porque muchos de nuestros dolores vienen incluso desde el momento del embarazo de nuestra mamá. Empecé a platicar 15 minutos yo, después mi esposa decía una cosa y decía, espérame, ahorita tienes el derecho de réplica, después 15 minutos mi esposa, después 15 yo, después 15 yo, etcétera. Y en su momento antes de ir mal para allá decía, ay, sí, sí, vamos, vamos confiando en Dios. ¿Te puedo decir que uno de los días más bonitos de mi vida? Porque si hay algo que amo en mi vida es Dios. Mi familia. Todo lo demás es añadido. Muchas veces nos olvidamos de trabajar la parte más importante en la que yo considero que es en una relación de matrimonio y en una familia que es la pareja. Y en base a mi relación de pareja, por ahí te voy a mostrar en mi libro tres, ahí se me fue, se me fue el nombre. Mis tres decepciones más grandes. Y una de ellas tiene que ver en el tema familiar. Y en una de ellas, sin haberme dado cuenta, entré en tema de depresión. Y de repente un Gabriel que motiva, un Gabriel que se sabe automotivar, un Gabriel que se baña con agua fría, un Gabriel que hace sus afirmaciones, que agradece, que agradece todo lo que tiene en la vida, etcétera, entró en un cierto periodo de depresión. Donde decía, pues, ¿qué sentido tiene? Lo llegué a pensar. Me pasó por la mente. Tú decías, ¿cómo? Doy todo en mi matrimonio. Ahorita dice, se acaba de separar Kaka, un futbolista que es un futbolista cristiano. Y dice, la esposa es que me casé, me casé. Fíjate nada más, qué irrisorio. Me casé con el hombre perfecto. Un hombre detallista. Un hombre fiel. Un hombre que busca siempre a Jesús. Un hombre pegado a su familia. Pero me hacía falta algo. Y yo sé la respuesta a eso que te falta, es Dios en tu vida. Hoy, ¿qué es lo divertido? El hombre promiscuo, el hombre que es infiel, el hombre... Y eso es lo que nos está vendiendo la sociedad, porque hoy lo están vendiendo como, pues se fijan, no todo lo bueno es lo correcto. Entonces, yo llegaba a pensar y decía, pues, ¿qué significado? Doy todo de mí, entrego todo de mí. Tengo muchas fallas, tengo muchas áreas de oportunidad. pero de repente, sin motivación, cansado. Ok, de repente encontré que había unas cosas en las que yo mismo estaba cayendo o en las que yo mismo estaba entrando y que hoy te quiero compartir para que te ayuden a salir de alguna tristeza. Depresión es cuando ya se convierte en una depresión, en una tristeza más grande. Pero es literal, yo me levantaba y decía, ¿qué es esto? De repente, una de las cosas, grandes cosas que me motivan es estar en esta cápsula. Ahora que me decía Pau, en Semana Santa, que no teníamos señal, me decía, ¿descansaste? No, no descansé, porque yo puedo andar desmotivado y llego a la cápsula a compartir lo que sé que tengo que compartir, pum, y me levanto. Y en Semana Santa, sí, si andaba, hubo cansancio, pero a mí me encanta compartir, esto es parte ya de, para mí, de comer, de hacer ejercicio, de leer. Es algo que tengo que hacer y que necesito. Entonces, ahí te va. La depresión es un trastorno con una prevalencia elevada, sigue aumentando cada día más. Se calcula que entre el 8 y el 15% de la población mundial la ha padecido alguna vez. La primera causa de discapacidad es un problema emocional que puede anular a la persona hasta el punto de agotar sus energías y de que no queden ganas de hacer absolutamente nada. Ayer hablamos de procrastinación. Una de las causas que te puede llevar también a la depresión es estar postergando, procrastinando, dejando todo para mañana, estando acumulando lo que podrían ser 5 tareas, que se acumulen 250 tareas y que ni siquiera sepas por dónde comenzar. Entonces, esto, porque la depresión es exceso de pasado. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me puse a hacer esta tarea? ¿Por qué cuando tenía tiempo no lo...? Entonces, por este motivo es difícil no, Karen, en desánimo y ser capaz de motivarse para salir adelante. Ahí te va. Te voy a ofrecer unos consejos en base a lo que yo viví a lo que me ha tocado pasar. Recuerda que no te voy a hablar en esta cápsula de lo que yo no he vivido. Entonces, pon mucha atención. No digas de esta agua yo no he bebido. Probablemente lo puedes llegar a vivir en algún momento, en algún momento de una desconexión con Dios, incluso estando con Dios. Mi madre es una mujer muy apegada a Dios y aún así está atravesando una depresión severa. Y se lo dijo el doctor, se lo dijo el psiquiatra. Entonces, ahí te va. Primero identifica la situación y contemplala. ¿Qué es esto? Observa qué es lo que está pasando. Yo veía a un Gabriel que trataba de motivarse, que incluso quería estar dormido. Quería dormir más horas de las que comúnmente acostumbraba. Ayer venía manejando con mi hija y le decía, mi amor, yo me di cuenta que muchas veces te vas a sobrepasar de cosas. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. En la mañana, a mí me tocó ir el 29 a una charla de lo que afectan los celulares en la vida de los hijos. Nos decían que mi hija de 7 hasta 10 años debe dormir 10 horas y duerme aproximadamente 8 y media, 9. Entonces, ayer la mandamos a dormir más temprano, la enviamos a dormir más temprano. Y le decía, muchas veces no te das cuenta, incluso en mi libro libre o esclavo es lo único que te pediré que no me creas. Dice que duermas 6 horas. Está comprobado científicamente. Hoy que lo he leído más, no. Una de las cosas que hoy priorizo y que le digo a mi hija, tienes que priorizar es el sueño porque dice, no tomar agua, te va a matar. No comer, te va a matar. No dormir, en el principio vas a sentir que no te está matando, pero se te van a estar muriendo neuronas. Una noche de desvelo, tardas 15 días en recuperar ese sueño que no tuviste. Entonces, le decía a mi esposa ayer que me lo explicaba y le decía, yes, ya ves, por eso no me gusta desvelarme ningún solo día. No me gusta porque voy a tardar 15 días en recuperar ese desvelo. Entonces, ayer le decía a mi hija porque hoy que tengo mis 40 años, hija, me puedo dar cuenta que hay cosas en las que yo fallé por tratar de excederme y una de las cosas en las que me excedí era dormir 6 horas para lograr mis metas, mis proyectos porque es lo que me decía y me vendía la sociedad. Entonces, es hacerte consciente primero de la situación. Vas a observar qué es lo que te provoca este estado, por qué te afecta tanto, pensamientos del pasado, alguien que te hizo algo, falta a lo mejor de reconocimiento, a lo mejor dejaste de hacer cosas que amas hacer y para lo único que estás diseñado según lo que estás viviendo es para trabajar, para ganar dinero, te lo pongo como hombre, trabajar, ganar dinero, llevarlo a casa y esto es para lo que sirves. Sí, hay que identificar qué es lo que ha detonado esa depresión. Concéntrate en ti y en tus sentimientos y tus reacciones, piénsalo con calma, ¿es posible abordar la situación desde otro punto de vista? ¿Puede ayudarte un cambio de perspectiva? Miren, ayer, después de muchos años, el próximo viernes cumplimos 16 años de casados y ahí llegamos a una conclusión, nos decía Marco y ustedes hacia dónde van, qué quieren y es, mi esposa en eso te lo he dicho que es su manera de ser, pero es la segunda vez que dice en la vida lo amo, le dijo a Marco al psicólogo, dijo lo amo, pum, te prometo que me agarré llorando, o sea, dije es la segunda vez que lo escucho y dice Marco, tú eres muy sentimental, ¿cierto? entonces empezamos a hablar ciertas cosas donde le decía, yo compartí el retiro incluso de finanzas para matrimonios, le decía a mi esposa que me acompañara a hablar de un tema, cómo llevamos nuestras finanzas, no quería y hay cosas que te voy a ir compartiendo porque me gustaría que crezca también tu pareja y ayer Marco lo decía, yo tengo mucho tiempo analizándolo, así vivió creo que la familia de mi esposa y así ha vivido mi familia de origen, mi papá y mi mamá son un yo y un yo pero no hay un nosotros, en la familia mi esposa es yo mi ingreso, yo mi golf, yo mi grupo de oración, yo mi, pero no hay nosotros, hoy te lo tengo que decir, te lo voy a confesar, ayer nos dijo, los dos nos amamos, hablábamos de que somos muy funcionales, al final nos dijimos cinco cosas que admiramos cada uno, creo que mi esposa se impactó las cosas que yo le dije y yo me impacté las cosas que me dijo, porque ahí nos ha hablado, es que nunca hay que hablar desde la queja, siempre hay que hablar desde el agradecimiento, ya te voy a compartir cosas que estoy aprendiendo en ello, pero llegamos a una conclusión, decía, es que tú ves desde una perspectiva y él ve de otra perspectiva, él ve desde una perspectiva y tú ves desde otro lado, está el seis y el nueve, nos ponemos de frente, tú ves el seis y yo ve el nueve, entonces yo me tengo que ir de aquel lado para ponerme y ver seis y seis o tú te tienes que venir de este lado y ver nueve y nueve, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con eso que estás viviendo, no estoy diciendo que es, no, es, en mi matrimonio fuimos porque queremos mejorar ciertas cosas, creo que ahorita estamos, vamos muy bien en mi matrimonio, podemos estar mucho mejor, hemos atravesado periodos de crisis, pero ahorita quiero conectar con esto, tienes que observar qué está pasando, contempla todo lo que hay alrededor, porque no te da emoción ver a tus hijos, en algún momento yo me di cuenta que no estaba agradeciendo lo suficiente, soy muy agradecido, pero fíjate, hoy puedo agradecer Amazon, porque me trae las cosas hasta mi casa y no tengo que salir de casa, puedo agradecer el internet, puedo agradecer mi computadora, mis dos monitores, cosas que probablemente no te podrías imaginar, agradecí a lo mejor lo más común, los árboles, el aire, los ojos, poder respirar, no común porque muchas personas no lo hacen, pero ahorita puedo agradecer cosas que dices, ¿en serio agradeces eso? Yo ni siquiera lo había pensado. Número dos, no reprimas tus emociones, aprende a gestionarlas, aprende a no guardarlas dentro de ti, porque el estar guardando esas emociones, eso que te ha pasado, ese dolor, ese, eso que sientes, te está llevando incluso a generar una enfermedad dentro de ti y que después puede ser y convertirse en una enfermedad física, pero ¿cómo lo exteriorizo, Gabriel? Yo te voy a dar una recomendación, busca una persona y hoy te lo voy a decir, vas a buscar una persona indicada, una persona con valores, una persona con valores, con tus valores, no quiere decir, oye, es que, no quiere decir que, me decía mi esposa, o sea, es que no quiere decir que tus valores sean los, que un día platicamos y le decía, es que, tener hijos, casarte, si es que no quiere decir, a ver, espérame, la palabra de Dios dice, multiplíquese, sean fértiles y multiplíquense, entonces, ese valor no me puede decir que no es un valor correcto que yo tengo, porque la palabra de Dios lo dice, si salieran de mis palabras, ese es un relativismo, pero en casa de Herrero, asador de Herrera, no, pero son muchas cosas, ayer incluso me explicaba mi esposa cosas del sueño, de no usar el celular, yo, yo te lo he dicho, ¿verdad? Y yo te digo, ching, pero en mi casa no me escuchan, nada, son cosas que venimos platicando, y pues acuérdate, siempre es crecer y avanzar, entonces, yo te recomendaría que busques un psicólogo muy bueno, no sé si mi amiga Cristi, ayer le pasé su teléfono a una persona, porque sé que mi amiga Cristi es una persona católica, una persona, si mi amiga Cristi no puede atender a tantas personas, pues ya les recomendaré otro psicólogo católico, sí, pero para empezar, les voy a decir, yo me equivoqué en una, empecé a ir con una amiga que no sé qué pasó, pero creo que a lo mejor no eran valores conectados, y al final, ayer me decía, Marco, eres muy radical, ¿cierto? Es, si algo choca con tus valores, separas, te alejas, y la verdad, sí, dice, tienes que aprender a soltar eso, oh, ahora estoy aprendiendo que tengo que aprender a soltar eso, me gustó cosas que, me dejó un, miren, me dejó un cuestionario padrísimo, para trabajar como de 25 hojas, viene desde, manejo las finanzas, ¿están siempre de acuerdo o están en desacuerdo? Actividades de recreación, demostraciones de afecto, amistades, etcétera, etcétera, entonces, tenemos que trabajar para llegar a un, a un acuerdo, y dice, tienes que sacar todo, y lo primero que van a hacer, lo van a llenar, van a hablar cada uno, van a sacar su site, y al final, yo voy a conectar, ese cuestionario, que nos va a dar, una visión, amplia, para ver qué está pasando, pero necesito saber, qué está pasando, en su historia personal, porque probablemente, hay cosas que están reprimidas, en las cuales necesitamos trabajar, para poder estar mejor, en el matrimonio, entonces, no reprimas tus emociones, mira, deja de hacerte el valiente, yo no necesito nadie, que me ayude, yo no necesito ayuda, todos necesitamos ayuda, el mismo Jesucristo, llevaba a sus apóstoles, siendo Dios, que con un chasquido, que con un suspiro, que sin hacer absolutamente nada, me preguntaba el otro día, mi hija, y creo que Ceci, también me lo preguntó, y me decía, oye una pregunta, que me dijo mi hijo, entonces, ¿quién creó a Dios? Nadie, porque Dios existe, desde la eternidad, o sea, Dios no creó, Dios es tan bueno, que pensó en nosotros, crearnos a nosotros, crear a la mujer, pero Dios existe, desde la eternidad, nadie lo puede crear, porque él siempre ha existido, va, entonces, no reprimas tus emociones, busca, pero no vaya así, ah, déjame, googleo, psicólogo, no, porque hoy entiendo, un psicólogo, te puede construir, un psicólogo, te puede destruir, hace mucho, trabajé 19 meses, con un, action coach, y un día, ¿cómo va? ¿quién sabe qué platicamos, de mi matrimonio? Me dijo, es que, somos obviamente, polos opuestos, mi mujer, y a lo mejor, ella te lo dice, yo no quiero ser empresaria, ella no, no, pero es director y gerente, de su propio hogar, que eso no lo entendía, un coach de negocios, entonces, un día platicando, con un coach de negocios, me dijo, es que tú deberías de tener, en una aliada, a una persona empresaria, a una persona, espérame, ¿qué decidiste tú, para tu matrimonio? Yo no quería, oye, convertirme en multidimionario, ser el hombre más rico de la tierra, me pregunta, ¿para qué? Puedes tener todo el dinero del mundo, pero sin familia, no tienes absolutamente, nada, si no tienes a quién amar, si no tienes con quién compartir, si no tienes, si está la película de Will Smith, soy leyenda, se queda solo en el mundo, ¿para qué le serviría estar solo en el mundo, teniendo todos los bienes, etcétera, entonces me dijo, yo creo que tú deberías, estar separado, fue hace como unos siete años, a partir de ese momento, le dije, sí, estás despedido, soy muy radical en eso, me cuesta, y a lo mejor son cosas, que tengo que trabajar, ayer me lo decía Marco, entonces le dije, estás despedido, entonces, yo sí te haría una recomendación, tienes que buscar una persona, alineada a tus valores, conocerlo, oye, ayer que íbamos con Marco, trae su Cristo, tiene a mamita María, tiene a Juan Pablo II, tiene, es un psicólogo católico, que sé que trabaja, recuerda, que al final, tú vas a tomar las decisiones, pero hay que escuchar, no, las personas con las que estás hablando, pues están preparados, tienen, si están alineados tus valores, obviamente te van a saber guiar y llevar, conforme a valores, pero al final, siempre contempla, analiza, pero es, yo te invitaría que no guardes, y reprimas lo que traes, oye, escuchaba un tema de depresión, y decía, no, yo eso si no me pasaría, decía, la gente no quiere vivir, la gente se quisiera ir a este mundo, la gente, ay, ¿a poco tan fuerte? dice, entonces, llegar y comentarlo con un, o un guía espiritual, un sacerdote, o con un psicólogo, es que no tengo ganas de levantarme, es que no tengo ganas de hacer nada, es que nada me inspira, es que nada me motiva, es que ni ir a jugar, fútbol, me dan ganas, ni irme al gimnasio, me dan ganas, ni ir al vapor, me dan ganas, a mí me pasó, pero iba, yo ese problema, si no lo tengo, mi esposo se guarda muchas cosas, yo sí saco todas las cosas, y a veces saco cosas de más, va, trato de no, de no mantenerlas dentro de mí, no las reprimas, número tres, el mañana todavía no ha llegado, no abone la desesperanza, la crisis más fuerte que existe, ahorita en este momento, es la crisis de esperanza, lo decía el director de la Universidad Panamericana, en el Congreso de Familias, la crisis más fuerte que existe, es la desesperanza, miren, aún con los candidatos que tenemos, o yo te diría, yo no votaría por ninguno de los tres, candidatos, en su momento crecía una cierta desesperanza en mí, y recordaba, recuerda no entrar, en la crisis de la desesperanza, ten esperanza, en la mañana el padre me dijo, vamos a preparar algo para el día del niño, padre, si lo hacemos de 7.30, 7.50, podría exponer al Santísimo, qué le parece si le platicamos a los niños, cerca de la escuela de mis hijas, hay un templo, entonces, es una escuela laica, pero ya llevamos, dos, el primero fue, el día de la ceniza, el templo se llenó, hasta el padre se impactó, imprimió 20 hojas, fueron como unos, unas 150 familias, el día de San José, hizo una oración para los papás, fueron como unos 25 papás, ese no lo preparamos mucho, pero le dije, oiga, qué le parece si ahora sí preparamos algo para el día del niño, y para el día del madre, lo estoy preparando yo, porque le dije, qué le parece si yo voy y compro flores, yo les compro rosas, a las mamás, y entramos, y que cada niño entre por atrás, voy y compro al mercado, saco rosas, y que cada niño vaya y le dé, una rosa a su mamá, y le hago una breve oración, un agradecimiento, incluso que digan con el micrófono, hay esperanza, y por eso, la confianza de que Dios está con nosotros, para hacer lo que podamos hacer, ten esperanza que, si entraste a esa depresión, no eres el único, entre el 8 y el 15% de la población, ha entrado alguna vez, a esa depresión, entonces, ten esperanza de que tú puedes salir, tienes que tener paciencia, tienes que trabajar, si vas a tener que trabajar, y aunque no tengas ganas, pero vas a tener que hacer, ciertas cosas, va, hoy no estás en las mejores condiciones emocionales, pero mañana, van a cambiar las cosas, y surgir oportunidades, que mejor entro estás de ánimo, trabaja para que este futuro, te encuentre en forma, número 4, levántate de la cama, y ponte a hacer lo que tengas que hacer, simplemente, deja de procrastinar, simplemente porque tienes que tomar acción, simplemente porque una mini acción, lleva a otra mini acción, oye, no quiero salir a correr, no te preocupes, solamente ponte tu short, tu playera, tus tenis, y tus calcetines, y esa mini acción, te va a llevar, bueno, nada más voy a salir a caminar una cuadra, y después de una cuadra, ve y camina dos, y después de dos, y esas mini acciones, te van a llevar, levántate de tu cama, y ponte en marcha, no te quedes tirado, no te quedes acostado, haz lo que tengas que hacer, oye, voy a escuchar comedia, oye, voy a escuchar, sí, ya lo he confesado, es de repente pelangocho, sí, me ha gustado, porque me hace muchísimo reír, Franco Escamilla, sí, entonces, póntelo a escuchar, y por ahí yo escucho un, un chavo que, que tenía ataques de pánico, un día, fíjate, mi esposa le dio, y ayer lo platicamos, a mi esposa le dieron unos ataques de ansiedad, mi esposa es una mujer muy paciente, una mujer de Cristo, pero de repente estábamos un día en Porto Vallarta, en tiempo de relax, y de repente me dijo, llévame al hospital, llévame al hospital, me voy a infartar, me voy a infartar, así me lo decía yo, si no estás bromeando, la llevo al hospital, y le hacen exámenes, le hacen electrocardiogramas, etcétera, no doctor, es que me voy a infartar, es que me voy a infartar, y yo, tranquila, pero mi esposa es muy paciente, pum, le dieron un ansolítico, pum, y asunto, suelto, puede ser que no te hayas dado cuenta, y se ha presentado, lo único que te voy a pedir es, levántate y ponte en marcha, puede ser que hayas tenido ataques de pánico, si, te voy a decir, un día yo me levanté en la noche gritando, no, mis hijas, mis hijas, mis hijas, y empecé a soñar cosas, mis hijas, mis hijas, mis hijas, mis hijas, creo que era un ataque de pánico, hoy estoy conociendo, y un chavo decía, Franco, la psicóloga me recomendó que te escuchara más, porque tú eres uno de los causantes, de que mis ataques de pánico hayan, te empiezas a concentrar, te pones en marcha, y te empiezas a concentrar en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas, otra persona que te voy a recomendar también es, si quieres, mi amiga Cristi es muy joven, pero otra más joven, Emi Martínez, son dos personas psicólogas católicas, que te puedo recomendar a ojos cerrados, eso, una crisis de ansiedad es muy parecida a un infarto, ya lo tengo claro, y lo conocimos en casa Ceci, les digo que diario Dios me pone a vivir las cosas antes, para poderlas mostrar con experiencia, va, entonces, no, que no, no me pruebe tanto, número 5, procura distraerte y seguir cultivando tus intereses, no abandones tus intereses y mantente activo, esto es beneficioso para la salud mental, y para conservar la mente ocupada, lectura, relaciones sociales, el deporte, todo esto puede ser buenos aliados, un antidepresivo es el deporte, si tú me dices, estoy en depresión, y no haces deporte, es que no tengo ni siquiera ganas de hacer deporte, salte a caminar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero no creas que es mágico, y en el mismo día, a lo mejor si en el mismo día, a veces vas a tardar 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, levántate de tu cama y ponte en marcha, número 6, trátate con amor, trátate con tolerancia, amate, permítete equivocarte, permítete fallar, permítete descansar, permítete fallar, permítete pedir, perdón, permítete, para superar una depresión, es imprescindible aceptarte y amarte a ti mismo, muchas veces las depresiones llegan por déficit de amor propio, no eres el culpable de tu depresión, tolerante contigo mismo, aprende a identificar, exactamente Lili, si quieres su teléfono, pídelo al 33 32 01 14 30, conéctate en una reunión con ella, a lo mejor por aquí está conectada mi amiga Cristi, su libro es muy bueno, disfruta tu camino, disfruta lo que verdaderamente es importante, número 7, trata con amor y tolerancia a los demás, aprende a perdonar, en la mañana, dije, ahora voy a hacer una oración diferente, y empecé a orar, empecé a platicar con el Señor, y en mi oración, mis hijas iban escuchando y le decía, Señor, enséñame a amarme, conectando con el tema de ahora, enséñame a amar a los demás, enséñame a ver amor a todo lugar que voy, enséñame a amar a todas las personas, incluso a los que me llaman, incluso a mis enemigos, a los que pueden llamarse enemigos, enséñame a amar a las personas, que buscan hacerme daño, enséñame a amar, a todos, el maestro ya lo decía, es muy fácil amar a un amigo, lo difícil es amar a alguien que te hizo daño, lo difícil es amar, ponerle la otra mejilla, si quiere descargar en ti, los problemas que probablemente viene cargando, una persona que hace sufrir, es porque está sufriendo por demás, trata con amor y tolerancia a tu esposa, a tu esposo, hay muchas fallas, errores que se nos van a presentar, aprende a perdonar, y aprende a pedir perdón, el que pide perdón es valiente, no quiere decir que porque perdones, te vas a dejar golpear, flagelar el siguiente, no, vas a aprender a poner límites, hoy yo lo he aprendido, una cosa es ser humilde, una vez así me la decía un amigo sacerdote, decía una cosa es ser humilde, y otra cosa es, y me lo dijo con la palabra fuerte, y otra es ser endejo, así me lo dijo fuertemente, y yo, ¿por qué no te lo entiendo? dice no, una cosa es ser humilde, oye, si me estás golpeado y golpeado, y alto aquí, no me gusta que me golpees, no pasa nada, si me has golpeado dos, tres veces, pero me voy a separar de aquí, pero una cosa es ser tonto, y quedarte ahí, para que te estén golpeando, sabiendo que eso te va a matar, sabiendo que eso, ok, voy a perdonar, ya no voy a estar recordando, es que me hiciste esto, es que me hiciste esto, no quiere decir que a lo mejor vas a ser, el mejor amigo de esta persona, perdonar es, sí, olvido, se quedó la cicatriz, pero no es que esté recordando, es que mira la cicatriz, no, es perdonar totalmente, aprendo a poner límites, recuerda, no me gusta que me levanten la voz, no me gusta que me griten, me gusta, no me gusta que le griten a mis hijas, si yo soy el que educo, vienes y me dices a mí, yo les llamo la atención, pero no me gusta que tú le levantes las manos a mis hijas, yo soy el encargado, soy su papá, soy, tengo límites, pa, eh, número ocho, mantén tus relaciones sociales, tu vida social activa, es difícil acercarse a los demás cuando se está deprimido, pero si se hace el esfuerzo, puede ser de gran ayuda, el aislamiento puede ser temporal durante el tiempo necesario, pero después debes de abrirte a las personas que te valoran, tener que conocer nueva gente, buscar la manera en la que ven la vida a las otras personas, hoy he conocido, mira, eh, Jesús Esparragosa, un chavo que tiene, eh, un, un centro de ayuda de mujeres embarazadas que quieren abortar, y que eso hace su asociación, te voy a invitar para que conozcas a, un, me impactó, viernes pasado nos fuimos a cenar con una nueva pareja, esta mi esposa me dijo, qué raro, le dije, sí, los invité a cenar, me cae bien, para mí es como un alma gemela, nos fuimos a cenar, creo que nos la pasamos cuatro o cinco horas, hablamos de fútbol, soccer, hablamos de, hablamos de Dios, hablamos de misiones, hablamos de los legionarios, hablamos, conocí una manera diferente de ver las cosas, mantén esas cosas diferentes, conoce nueva gente, conoce una nueva perspectiva, conoce una nueva forma de pensar, etcétera. Ahí voy, ya leo lo que me están comentando, que veo que hay muy buenos mensajes, número nueve, ponte metas alcanzables, establecer un objetivo da sentido a la vida y motiva para actuar, al principio puedan ser metas simples, como tener al menos un pensamiento positivo al día, lo voy a complementar a este, apaga tus redes sociales, apaga TikTok, apaga Instagram, no, la gente antes no se moría porque no usaba sus redes sociales, Gabriel, pero es que hoy hay que estar conectado, Gabriel, es que ahora hay que saber qué es lo que está pasando con él, no, desconectate, a lo mejor no para toda la vida, desconectate los próximos tres meses, cuando yo tenía 21 años, tomaba mucho, sabes que yo tomé mucho durante dos años, mi época universidad, hace 19 años, Dios me rescató, y una de las formas en las que me rescató, llegué con un amigo sacerdote, yo ya había vuelto con mi esposa en ese momento, mi novia, la dejaron en su casa a las 12, ella no sabía, creo que es de las únicas veces que le mentí, porque ya no hay ni infidelidad financiera, es siempre se habla con la verdad, la transparencia, etcétera, y la dejaba a las 12, la dejaban salir hasta las 12, entonces, yo de ahí me iba a jugar baraja con mis amigos, me iba a un antro, etcétera, eso me duró como unos dos meses, cada fin de semana, viernes y sábado era exactamente lo mismo, ¿qué hiciste? me fui a dormir, errores y cosas que cometí en el momento, entonces un día llegué a hablar con un amigo sacerdote, le digo, ¿qué hago en esta situación? aléjate de tus amigos durante 3 meses, después de 3 meses tienes autorizado verlos las veces que quieras, y si quieres regresar a lo mismo, ok, lo hice, a los 3 meses, la última vez que nos juntamos, todos, era una abuelita como de unos, 9 amigos, llego a su casa, esa vez no recuerdo donde fui con mi esposa, como hasta las 2, 2 y media, no me acuerdo si una abuela con mis suegros o algo, 2, 2 y media salgo de ahí, ¿qué onda? ¿dónde andan? nos venimos a jugar baraja a la casa de, de una chava que se llama Candy, llegamos a la casa, fíjate Dios como, Dios siente, no, sí, Dios está en todo, llego a la casa, y eso, todos andaban, borrachísimos, yo, pues no conectaba, llegué sobrio, con mi esposa no tomaba, entonces, con mi esposa a lo mejor 2, 3 vasos, pero con mi esposa era un respeto total, este, ahí todavía fumaba, llegué, solamente fumaba, pero no conectaba con ellos, empezamos a jugar baraja, se reían, burlas, etcétera, de repente me caigo, se rompe la silla, y había un perro alasca, grandotote, los perros alasca, me invocan y no, nunca había herido nadie, es muy bueno, un perro alasca, grandotote, que a mis amigos borrachos, le empezaron a dar tequila, desde que llegaron en la noche, a las 8 de la noche, hasta las 3 y media de la mañana, tomando el perro, le servieron en la charudita, le pusieron borracho al perro, entonces, se rompe la silla, y el perro llega y me muerde, a ver, deja ver si se ve, aquí, el perro me muerde, aquí, llega y me muerde, me agarra la cara, aquí, y aquí, así, yo nomás veía su boca, en mi, en mi cara, pum, tirado, llega un amigo, lo patea, en eso me paro, corren al perro, yo me siento bien, de repente, todos me voltean a ver, y todos así, y yo, ¿qué pasó? Gabriel, ¿te sientes bien? y yo, sí, ¿estás bien? ¿ves? y yo, pues yo sí veía, no más que yo no veía, porque tenía todo esto sangrado, sangre, de repente, me voltean a ver, me voltean a ver, entonces yo le hago así, sangre, yo no puedo, bueno, hoy sí puedo ver sangre, no podía ver sangre en ese momento, y yo, me desmayo, me levanté ya en la cruz verde, aquí, no, no sé si me cosieron o no, aquí, y aquí me quedó la cicatriz, ahí ya nada más salí con unos parches, recuerdo ese día, pero eso, me hizo aislarme en un momento, me hizo quitarme, lo que hoy podría decir redes sociales, yo en ese momento me quité a mis amigos, lo que me estaba haciendo en su momento a lo mejor daño, porque era llegar, y el alcohol pues obviamente te sumerge más a eso, pum, y en ese momento, es la última vez que nos reunimos juntos, se acabó, yo regresé, dije, es que soy feliz, hace una semana antes de Semana Santa, nos fuimos una boda en San Pancho, y yo no tomo, me puedo tomar dos, tres vasos, no tengo ningún inconveniente, pero, pues si no, no, si no lo tomo, no pasa absolutamente nada, entonces una chava me decía, es que, mi matrimonio gira alrededor de la fiesta, y yo, me dice, pero es que tú, ¿tú qué sientes al no tomar?, o sea, ¿qué te, qué sientes?, ¿cómo te diviertes?, y yo, yo un chorro de cosas, observo a la gente cómo se está riendo, cómo actúan, cómo se mueven, el que se cae, viendo a ver a quién puedo ayudar, veo incluso los meseros, si traen cara de tristeza, si traen cara de alegría, platico con ellos, pues hay muchas formas de, pero o sea, lo que yo te digo es, de la depresión, aléjate de las redes sociales, aléjate de los amigos que vas, y solamente es queja, 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 aléjate de ver noticias, va, y número 10, mantén unos hábitos de vida saludables, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio moderado, diario salir y tomar el sol, tener horarios ordenados, dormir lo suficiente, todos ellos son aspectos fundamentales, que tienes que cuidar, si quieres superar, tu depresión, mira, una de las cosas importantes es, yo salía al sol, salía al sol, es, a mí me encanta el sol, obviamente con mi, protector solar, salir al sol, dormir más, ahí está, miren, aquí está, Cristi, es ella la que les digo, síganla en sus redes, escríbanle a Pau, vayan por su libro, disfruta tu camino, háblenle, tengan una sesión con ella, agregar electrolitos, granos de sal a su agua tarde, pero te alcancé, ah, es que te estábamos criticando, Cristi, por ahí a lo mejor te van a entrar unos mensajes, va, de todo corazón, lo hacemos, pues bueno, jóvenes, entonces, a ver, Leo, por aquí vi unos, la Césis escribió un libro, aquí en, en Facebook, pero déjamelo, Leo, yo creía que era más fácil reprimir para no crear más problemas, hasta que mi cuerpo empezó a decir, no, mi salud te empeoraba cada día, hasta que aprendí a hablar con prudencia, y aclarando que ese es mi pensamiento, mi sentir, les comparto ayer la lección, fue Dios, quiere que lo busquen por amor, nada de reprensión, Ceci, y si a lo mejor no sabes con quién, puedes platicarlo con el Señor en oración, pero los psicólogos, e incluso los psiquiatras, personas que te pueden ayudar, sacerdotes, están dispuestos a escuchar, sí, entonces, no reprimas, sácalo, exteriorízalo, sí, es ella, Lili, Johanna, en mi familia materna ha habido depresión, y mi hijo de seis años tiene todas esas actitudes negativas, tristes, yo trato de educarlo, pero he pensado llevarle a un psicólogo, o, ¿qué me recomiendas? Yo te diría, sí, Johanna, sí, el otro día, incluso en la escuela de mis hijas, nos decían, busquen ayuda, lo que te decía, están, mis hijas están en una escuela laica, hay muchas cosas que nosotros buscamos por fuera, ya en algún momento te contaré por qué fue nuestra decisión, esta parte que la encontramos, y nosotros la parte de catecismo, todo eso no lo dejamos, mis hijas, todos los sábados tienen su clase, una ya va a cumplir tres años, y desde los cinco o seis años, ya iban a catecismo, tiene siete o ocho años yendo, Cristo lo tienen como primer, bueno, es lo que les hemos puesto hasta ahorita, y las vemos que ahorita lo tienen, la sociedad va a querer atacar en algún momento, pero yo sí te recomendaría, hay psicólogos católicos especializados en niños, que van a entrar incluso con juguetes, van a entrar con, en algún momento vas a estar tú, en algún momento no vas a estar, por ahí Cristi me lo puede decir, una cosa es que tú puedes platicarlo también, recuerda que hay que estar bien nosotros, para poder también nosotros compartir ese bien con nuestros hijos, entonces llámale a alguien, ahí está mi amiga Cristi, está Emi, está otra amiga Adriana Tejada, está otra amiga, todavía no conozco psicólogos católicos, sabes que me rodeo mucho de mujeres, vivo algo, el señor me encaminó y me ha enfocado, entonces, pero sí, recomendación, porque recuerda que no nos la sabemos todas, yo enseño el tema de finanzas, ayer que platicábamos, platicábamos con Marco, su esposa se dedica al tema de finanzas, y luego le decía, es que Marco yo sé esto y las creencias de esto, pero no he logrado conectar en mi casa, que hay unas creencias de papá y mamá, que siguen perdurando acá, creencias de papá y mamá, que yo traté de sacar, pero que en su momento, yo ya te lo he dicho, mi esposa su dinero, yo no tengo ni idea, es porque esas son creencias que vienen desde casa, ayer que lo decía Marco, dice, no, ahora lo tienen que trabajar, porque tienen que trabajar siempre en el nosotros, y yo, ah, mira, y lo he leído, y lo he, pero a veces necesitamos escucharlo de alguien más, necesitamos que alguien más nos lo diga, tiene seis años, momento de empezarlo a trabajar, hace como unas seis, ocho semanas, mis hijas se fueron a un bosque, y, y fueron a trabajar como unas doce amigas, con un psicólogo, fueron a hacer un trabajo en equipo, para conectarse, o ya, hemos crecido en una sociedad que todo quiere llamarles líderes, 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 entonces empezamos a, a que, a que empezaran a trabajar, y que se dieran cuenta que no está mal que aquella persona sea primer lugar, que aquella persona sea más buena en ciertas cualidades, que tú, entonces, siempre es momento de trabajarlo, hay dos tipos de depresión, la exógena, que obedece a factores externos, una pérdida, un duelo, un despido, una desgracia, y tiene una gran variedad, la depresión endógena se produce por deficiencias fisiológicas, y requiere tratamiento psicológico y psiquiátrico, esta es una verdadera enfermedad de mucho cuidado, gracias Armando por compartirlo, desconocía estos dos términos, exógena, endógena, entonces, aprender a identificarla, miren que, cómo se nutre esta cápsula, con ustedes, se nutre con todos nosotros, sí, gracias Armando por compartirlo, entonces, un duelo hay que sabérselo llevar, incluso, ayer hablé con un amigo que, en marzo, cuando yo estaba en Canadá, su hijo perdía la vida, y ayer le preguntaba, ¿cómo está tu esposa? y me dice, pues pensé que iba a estar muy mal, y la verdad es que está bien, ha sabido llevar su duelo, probablemente le entregó a su hijo a Cristo, que regresó con el padre, entonces, algunos lo viviríamos de una manera, algunos lo viviríamos de otra forma, el que no tiene a Cristo en su vida, ese sí, creo que, siempre va a terminar sufriendo, de más, con Cristo, las cosas se viven de una manera, sí, dolorosa, pero de una manera distinta, todavía recuerdo a mi tía, cuando perdió a mi primo, mi primo, uno de mis tres primos, que más, quiero, el 29 de abril, cumple cinco años de ya no estar en esta vida, y mi tía decía, Dios se lo quería llevar, y yo, ¿cómo, cómo estás así? Y todavía me lo decía sonriente a mi tía, una mujer de fe, solo pediré con él, por él, para que Cristo lo tenga en su santa gloria, ¿qué tía? Yo estaba llorando, y llorando, y llorando, y mi tía, acuérdate que te hablé en días pasados, que el verdadero cristiano es, no es el que, estoy bien, tengo a mis hijos saludables, y te amo Cristo, y tú estás, no, cuando se enfrenta a esos problemas, es un verdadero cristiano, ese es mi tía, ¿verdad? Entonces, pero hay que trabajarlo, sí, hay que trabajarlo, un día me dijo mi tía, yo fui con un psiquiatra, me di una pastilla, porque me decía que me hacía falta, ciertos químicos, que ya no estaban llegando por mi edad, y esos químicos, me podían provocar depresión, ¿ok? Hay que trabajarlo, entonces, ahora es muy fácil saber, cuando pasamos por una depresión, para ti, Ceci, porque tú eres buena para identificarlo, no todos, no todos, y Di, dice, me lo han enseñado muchas veces, hay que hablar en singular, para mí, es muy fácil detectar, cuando hay una depresión, te puedo asegurar, yo no lo detectaba, y la vivimos varias veces, en el transcurso de nuestra vida, la ventaja, es que cada una de esas veces, si la enfocas en el amor de Dios, llega un momento, que ya no te afecta, caes, pero lo detectas, yo soy de la edad, que los padres, son los que necesitan ayuda, de 8 en adelante, si, ahí está, yo les dije, Cristi es experta, entonces, perdón por lo que te dije antes, si tu hijo tiene 6 años, es, los padres, son los que necesitan ayuda, de 8 en adelante, si recomiendo ayuda, para los niños, antes de eso, mi opinión, es que la ayuda, la busque mamá y papá, ¿quién fue la que me dijo esto? Johanna, así que Johanna, primero te recomiendo, busca a Cristi, habla con ella, no sé si mi amiga Cristi, porque ella es de las mujeres, de corazón que disfruta su camino, porque ella dijo, psicóloga, todo lo que le ha llevado a prepararse, todo lo que lee, todo lo que estudia, pero dijo, mis hijos son más importantes, si en su momento dejó la psicología, para dedicarse, a vivir, incluso la psicología, dentro de su propia casa, entonces, o busca, alguien que tú consideres, pero es primero la ayuda, para saber, cómo ir ayudando a tu hijo, va, me imagino, que eso es lo que es, está, alguna terapeuta, ahora sí le vamos a mandar chamba a Cristi, ahí sí, sí les va a contestar, no sé si está dando citas, ahí me lo dirá, pero creo que ella te puede recomendar, alguien Gaby, va, no sé si eso sea, yo la verdad, en eso no soy experto, yo no me meto en lo que no soy experto, pero bueno, para eso, hay personas expertas en eso, va, si puedes anotar, Pau, el teléfono de Cristi aquí, o pídanselo a Pau directamente, y yo se los voy a mandar, ¿sabes Cristi? Chamba, ¿qué le hace? Ella siempre está dispuesta a servir y ayudar, estoy segurísimo, somos de valores compartidos, amar hasta que duele, no puedes controlar todo lo que sucede, pero puedes controlar tu actitud, a lo que sucede, va, ahí está, ya vieron, tengo pocos espacios, porque soy feliz mamá, de cuatro, entonces, tiene prioridades claras, entonces, apártala, si Cristi en su momento, se le llenan los espacios, me dice, si te paso el teléfono de Emi, si Emi está llena, te paso los teléfonos de Adriana Tejada, si Adriana está llena, te paso tu teléfono, y ya, ahorita se me acabaron las recomendaciones, y si no, ahí le mandamos chamba a Ceci, que les platique, cómo se vuelve loca, con sus siete pequeños, que uno de ellos, le robó, toda la energía a todos, porque es el más, locochón, ¿verdad Ceci? Jóvenes, cambiemos nuestra manera, de pensar, y cambiaremos nuestra manera de vivir, escríbele aquí Gaby, a Pau, y ella te va a pasar el teléfono, que tú requieras, recuerda que estamos para ayudar, estamos para servir, como dice la madre, te dice Calcuta, lo decía, ama hasta que duela, eso venimos de este mundo, a servir, y amar, Dios te bendiga, saludos Don Emiglio, yes, dice Maribel, Cristo, Cristi Maribel, Cristo, te va, acuérdate que Jesucristo escucha, entonces, si ya, te va a abrir un espacio allá, entonces, aguas con lo que pedimos, dicen, ¿sabes Maribel? Cristi, Cristo, si le dices, quiero un espacio, por favor, órale pues, venga, eche para acá Maribel, ayer me decía Marco, obviamente, estaríamos más felices allá, pero, todavía no quiero tanta felicidad, aquí me siento bien, le decía de, de broma, cambia tu manera de pensar, y cambiará tu manera de vivir, para siempre, Dios te bendiga, no se te olvide, dale like, ayúdame a compartir, etiqueta a algún amigo familiar, que tú consideres, que puedes estar viviendo esto, para que puedas salir, de esto mismo, Dios te bendiga, éxito.